¡Lindos! ¡Adiós de cunhí! ¡Lindos! ¡Niño lindo! ¡Mantos en la canchu! ¡La velita canchu! ¡Niño a Bajampi! ¡Mujeres y caipas! ¡Mantos en la canchu! ¡La velita canchu! ¡Niño a Bajampi! ¡Mujeres y caipas! ¡Corran, corren, corran todos los amores! ¡Corran, corran, corran, corran todos los amores! ¡Mantos en la canchu! ¡Lindos! ¡Mantos en la canchu! ¡La velita canchu! ¡Niño a Bajampi! ¡Mujeres y caipas! ¡Mantos en la canchu! ¡La velita canchu! ¡Niño a Bajampi! ¡Mujeres y caipas! ¡Mantos en la canchu! ¡Lindos! ¡Mantos en la canchu! ¡Mantos en la canchu! ¡Gracias! ¡Gracias!